Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra entrega de La Verdad Detrás de Leche. Hoy tenemos un cubano bien especial como invitado al programa. Se trata de David López. Ya sobre su historia estaremos indagando en esta hora de conversación. Pero de antemano le digo que es un joven emprendedor cubano, informático, que ha atravesado una serie de pasos antes de consolidar lo que va a ser la idea que al fin va a triunfar en este camino de obstáculos, pero también de éxito. Sin más, les presento a David y les agradezco estar en nuestro programa. Gracias, hermano. Un placer. Un honor para mí que me hayas traído acá. Hola. Sí, soy David. Soy cubano, habanero. Hace 10 años que llegué aquí a este país y hace 10 años que también empecé mi emprendimiento online y gracias a Dios dejé mi trabajo hace mucho tiempo. Y ahora me dedico 100% a mis negocios online, más específicamente a vendiendo en Amazon. Bueno, me han escrito muchas personas interesadas en desarrollar algún tipo de negocio que salga de lo tradicional. Sobre todo motivado por los invitados que hemos tenido, que estamos mostrando un nuevo abanico de oportunidades que va más allá del pan con croquetas. Sí, porque el cubano cada vez que piensa en hacer un negocio es vender pan con algo. O los discos. Exactamente. Entonces, ¿cómo empieza la historia tuya dentro de Cuba? ¿En qué lugar naciste y qué hiciste dentro de Cuba antes de venir para los Estados Unidos? Bueno, nací en La Habana, Cuba, en un barrio de 10 de octubre, más específicamente en Santo Suárez. ¿Otro habanero para que después nos estés diciendo que nada más que entrevistó a orientales? ¿Ya van dos? Pues nací en Santo Suárez y tuve una infancia bastante feliz. Me está perreando cuando lo escondí, cogí. O sea, una infancia humilde, por supuesto, como el 90% de los cubanos. Pero fui feliz y luego pues entré al Fajardo, o sea, fui a la Universidad de Deportes, como dicen en Cuba, hasta el cuarto año. El cuarto año, pues, gracias a Dios pude escapar de Cuba y salir de Cuba y vine a este país. Y fue nuevamente cuando empezó mi aventura acá en Estados Unidos. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos de los Estados Unidos? ¿Qué edad tenías y más o menos por qué trabajo transitaste? Fueron bien duros, como casi todos los cubanos. Es un país nuevo, una cultura diferente, un idioma diferente. No tenía nadie acá. Tenía a mi abuelo, viví con él dos semanas. Y sabes cómo pasan cosas, los dos encuentros de culturas diferentes. Desde el principio fuimos mi hermano y yo solo. Y tuve que, mi primer trabajo acá en Estados Unidos fue en McDonald's, llegando 7, 15 la hora. Ahí trabajé. Me llevaba 15 centavos. Sí, ahí estaba. Es el primero. Pues ahí en McDonald's fue bien duro. Trabajaba en el McDonald's que está en Miami Beach, aquí en South Beach, que es uno de los más busy, los más ocupados de toda Florida. Y ahí fue bien duro porque tenía que hablar inglés, en 5 días tuve que aprenderme la caja, el menú completo del McDonald's. Ahí trabajé por 6 meses, hasta que ya no pude más, ya tuve que renunciar. Y luego comencé a trabajar de, a limpiando, limpiando pisos en un edificio en Bricker. Ah, sí, limpiando baños, porque fue lo que me tocó al principio, limpiando baños. Aunque los baños son bastante limpios, eran bastante limpios, pero eran baños en piso. Eso es un poquito diferente, limpiando pisos, limpiando baños, pero... Sí, yo lo digo porque es verdad, sabes. Entonces, de ahí tuve poco tiempo, por supuesto, era algo que me gustaba y el apagado era aún menos que en McDonald's. Entonces fui a empezar a trabajar de all-air parking, de all-air parking, finalmente encontré un trabajo estable de front desk, porque mejoré mucho mi inglés, me forcé para aprender inglés. Era por la noche, por supuesto, no tenía tanto contacto con el público. Y estuve trabajando dos años, básicamente trabajando durante la madrugada, de 11 de la noche hasta a las 7 de la mañana. Y luego de eso fui fumigador y fue mi último trabajo, fumillando casas, notando ucaracha, atones, lo que pareciera. ¿Aquí también hace campaña de EDEN, EDIT y todo eso? No, no, se lo hacen, es un liquidito, que la gente le dicen que es agua, pero no es agua, pues fumillando casas. Y durante todo este recorrido que te estoy comentando, siempre, sin parar, estuve trabajando en mi negocio online. Ya cuando yo llegué a ser fumigador, ya yo tenía una buena, ya estaba generando bastante dinero, un dinero decente para llamarlo de alguna manera. Con ese dinero podía pagar mi renta, podía pagar algunas de mis bilas, pero dejar el trabajo es una decisión bien difícil para los emprendedores online. Es bien, bien difícil porque es que uno se aferra a ese dinero y uno siente que, o sea, ese dinero representa salidas a restaurantes, ese dinero representa, o sea, va a respirar más. Y hasta que un día, ya finalmente le dije a mi esposa, yo soy infeliz haciendo lo que hago, lo que a mí me hace feliz es estar aquí en casa trabajando en mi negocio. Fue una decisión difícil para mí, la tomé, la dejé y fue la mejor decisión que tomó en mi vida. No lo estoy diciendo a ustedes, por supuesto, es una decisión bien personal y bien importante en personas que no les salen tan bien. A mí me salió bien, pues, una vez que ya comencé a trabajar desde la casa, 100%, uno se siente como un despacho, siente como que estás contra la pared y tienes que, tienes que resolverla. Ahí quisiera ser un paréntesis portero. Tengo a muchos amigos que están más o menos en esa situación, en que están haciendo algo, vamos a decir, físico, y es un trabajo de mesero o otro trabajo, pero tienen un emprendimiento digital que hoy es como su part-time. Tienen la sospecha de que si dedicaran más tiempo a hacer eso que les gusta, pudieran generar el mismo o más dinero. Pero también les ha pasado a algunos amigos míos que han dejado su trabajo, por aquí estoy viendo a uno, y, bueno, lleno de proyectos, de ánimo, pero al final eso no ha resultado. Y entonces ha vuelto un trabajo que era un poquito peor que el que tenía antes de salir. Entonces, la tasa de éxito no es 100%. ¿Cuál sería el momento, el indicador o las medidas profilácticas que uno debe tomar antes de hacer ese cambio tan radical en la vida? Yo creo que el techo en este país es lo más importante y también lo más caro. Cuando tú llegas a un punto... ¿Echa la placa? El techo es para pagar la renta, que es lo más caro en este país. Nosotros teníamos ya con el dinero que yo generaba online con mi negocio, era suficiente para pagar mi renta, para pagar mi teléfono, el carro, y todavía vivir un poquito más. En mi caso, simplemente fue una decisión de dejar ese dinero que me daba la fumigación, en un lado, y dedicarme 100%. Y en mi caso, como tú dijiste, no todos los casos son de éxito. Me tomó 6, 7 meses reemplazar el income, o sea, las ganancias que yo estaba teniendo trabajando con mi fundación. Pero, nuevamente, muchas personas que no le salen tan bien, es una decisión bien personal. Yo comparto mi historia. Gracias a Dios fue un éxito, pero toma valor a hacerlo. Ahora, ¿cuál fue el primer emprendimiento digital de David? Comenzamos, mi hermano, yo no soy informático, bueno, yo conozco sobre computadoras, pues, forzadamente. ¿No estás graduado? No estoy graduado, exactamente. Mi hermano, en este caso, sí se graduó de informático en Cuba. ¿Sabes? Informática era bastante rústica, sabía construir Wexar con Dreamweaver, que fue el primer Wexar que construimos. Nos tomó casi dos meses construir aquí el Wexar. Hoy en día yo, un Wexar te lo puedo construir en 30 minutos. Entonces, yo llegué uno de esos días, cuando trabajé en McDonald's, me llegué bien cansado, estaba destruido, me volvían los pies y uno se comienza a frustrar, porque te das cuenta que con un salario de 1.100, que era lo que ganaba el McDonald's, pues, no me daba, no era suficiente para hacer las cosas que realmente yo quería hacer y por la razón por la que vine a este país. Uno viene a este país porque quiere ser libre. Y eres libre de cierta manera, pero yo siento que el dinero, la economía es lo que realmente te da la libertad. Para mí, libertad es mañana decirle a mi esposa, vámonos para Washington o nos vamos para China o me voy para donde me dé mi gana. Cuando no tienes dinero, de cierta manera eres preso de tu propia economía. Entonces, yo llego a la casa, estaba avanzado y pongo en internet cómo hacer, lo digo en inglés, how to make money in internet, que es cómo hacer dinero en internet. Y el primer resultado que me sale es Google AdSense, que es un sistema que utiliza la compañía Google para anunciantes, personas que tienen sitios web. Ahora tú tienes un sitio web y tú quieres anunciar los productos que ofrece Google. Y pues ahí, si tienes tráfico, por supuesto, vas a ganar dinero. Había mucha gente que decían que era una estafa, como siempre, siempre hay personas que van a opinar negativo del negocio. Y ahí sí comenzó nuestro primer emprendimiento. Hicimos nuestro primer WhatsApp, que era un WhatsApp, por cierto, cubano. Le pusimos el Glotón cubano. El Glotón está, ahora mismo está todavía live. Eso fue hace un montón de años ya y todavía está live. Todavía genera tráfico de personas que entran y ven las recetas que compartíamos. Y así fue como comenzó. Ese fue el primer sitio web. Estuvimos trabajando seis meses sin parar antes de poder colectar nuestro primer cheque. En aquel entonces, Google mandaba los cheques, mandaba cheques, no te hacía transferencia bancaria. Eso es bien importante. Nos estás contando que tuviste seis meses antes de colectar tu primer cheque. Porque tengo muchas personas también que me escriben y me dicen, caramba, eliezer, los negocios digitales son buenos, pero para un pequeño grupo de personas. Primero, hay que tener un nivel de conocimiento alto para poder competir en un mercado donde hay mucha gente que lo tiene. Segundo, me cuentan, ¿no? Tú me dirás si eso es correcto. En segundo lugar, a veces demora mucho. Todos estos procesos de pago, hay que hacer crecer una plataforma, hay que hacer todo eso. Y en tercer lugar, yo creo que hay personas como que no terminan entendiendo bien cómo funciona el proceso. Entonces, cuando yo vendo pan con pasta, yo domino, yo sé exactamente que el tema es el pan, la pasta y el que tiene hambre y venderle el pan. Ahora, el tema del comercio digital o el e-commerce, es como algo que aunque estamos viviendo en el siglo XXI, estamos en el país más desarrollado del mundo, me doy cuenta que la inmensa mayoría de las personas les sigue teniendo cierta sana fobia a, digamos, meterse de lleno en un negocio digital. ¿Cómo pudiste sostener por seis meses la tranquilidad de que un día eso fuera de resultado? Y seme sincero, ¿qué te dijo tu esposa o tu novia del momento? Que no sé si será la misma, pero ¿qué te dijo cuando pasaron los primeros tres meses y aquella no rendía? ¿Cómo fue esa situación? Porque también hay veces que te dicen, oye, hermano, búscate un trabajo. Bueno, te voy a decir lo que tiene en la mente, siete, quince a la hora trabajando en McDonald's, eso es lo que estaba en mi mente. Yo no tenía mi esposa, que era mi novia en aquel entonces, la dejé en Cuba cuando vine para acá, estuvimos tres años separados, hoy en día es mi esposa, ella está mirando este programa seguramente. O sea, que éramos mi hermano y yo solo, y mi hermano y yo, cuando tú no trabajas a tu esposa, no trabajas a tu hijo, eso es una ventaja que tuve yo, yo entiendo que es una ventaja clara, porque éramos mi hermano y yo, dos muchachitos, dormíamos, yo dormí por casi un año en una colchonetica, que todavía la tengo guardada, mi esposa me dice, vota eso, si no, no lo voto, lo quiero tener ahí para recortarme. No teníamos nada, teníamos una computadora pequeña, esa colchonetica, y mi hermano dormía en un canapé. Ahí no había nada en aquel pequeño estudio en donde vivíamos, en Miami Beach. Es una ventaja no emocional, pero en el plano práctico económico. Es una ventaja desde ese punto de vista y también emocional, porque si tú ahora, por ejemplo, tú tienes una bebé y tienes a tu esposa, entonces no puedes poner a tu bebé y a tu esposa a dormir o a vivir de esa manera, tienes ese empuje, entonces tengo que salir a lucharla de alguna manera. Claro, pero hay personas, por ejemplo, tengo, bueno, en el caso de mi amigo Alexey, que tiene cuatro niñas en Cuba, y una recién nacida, y entonces también estás dando pipi y bala aquí, pero lo que tienes en la cabeza es a la familia que está en Cuba y a veces se enferma una niña, o sea, que hasta te pasa por la cabeza a virar para atrás, porque es como que la presencia también del padre es importante. Entonces, es un juego de emociones complicada. En este caso, yo no tenía hijos en ese entonces, solamente tenía mi esposa y tenía mis padres, que son personas jóvenes y totalmente independientes. Nosotros nos mandamos un centavo durante casi tres, cuatro años, pues no tenía ni dinero ni para siquiera para llevar para Cuba, lo tenía, pero el poco dinerito que hacía era para eso. Entonces, para contestar tu pregunta, eso es lo que me pasaba, que yo y mi hermano nos miramos y decíamos, oye, eso no fue lo que me dijeron a mí, ¿verdad? Cuando viví en este país, no era lo que yo esperaba. Y si uno tiene miedo, cuando salimos, cuando encontramos este negocio, este primer negocio, que es Google, que es diferente al que veo ahora, Amazon, la mayoría de las personas que tratábamos de explicarle o nos decían que era una estafa o nos decían que nuestra misma familia nos miraban como raro, oye, vayanse, déjense de obrería, déjense de perder el tiempo, vayan para la universidad, vayan a la escuela. Pero mi hermano y yo siempre hemos tenido amas de emprendedores en aquel entonces y la escuela no es donde está mi corazón. Y yo, obviamente, necesitamos doctores, necesitamos profesionales, pero no es ahí donde estaba mi corazón. No era lo que yo quería hacer. Y decidí, me apagaste el camino y gracias a Dios, dio resultado. Entonces, después de establecerte un poco con el tema del sitio web, con el tema del Google... AdSense. AdSense. perdimos casi la mitad del Lincoln que generamos con esa empresa. Luego necesitamos hacer aplicaciones en Google Play, no fue muy bien y luego eso luego se cayó. O se cayó y nos comenzó a crecer. Entonces, ya en ese momento mi hermano y yo nos miramos y mira, tenemos que buscar una solución porque esto no es estable y lo que estamos buscando es llegar al próximo nivel, llegar a ser millones de dólares. Y fue cuando descubrí Amazon exactamente de la misma manera que descubrí AdSense buscando online diferentes alternativas. Hay un montón de alternativas en Internet hoy en día para hacer dinero. Encontré a Amazon, comencé a investigar y vi el potencial del negocio, obviamente lo descubres al momento y te das cuenta de que estamos viviendo una... lo que está sucediendo ahora mismo es una revolución digital en el mundo y más específicamente con el tema de Amazon. Las nuevas generaciones nacen con un celular en la mano y no quieren ir ya a las tiendas, quieren comprar online. Y Amazon gigante, digital y ocupa prácticamente todo el comercio electrónico que se hace en Internet. ¿Y la cabeza de Amazon? Es una persona con cierto origen cubano. Sí, es cierto. Pero algo le tiene que haber enseñado. Es cierto. Tienes toda la razón. Cuando yo veo este tipo de historia es que me doy cuenta que nosotros pudiéramos ser sin ningún problema en el buen sentido de la palabra los judíos del Caribe. pero antes que sigas tu historia quiero hacer un paréntesis y saber tu opinión sobre el tema de cuán unidos estamos o no los emprendedores cubanos y cuántas oportunidades se pudieran generar si lográramos concretar una plataforma en la que estuviéramos juntos cooperando intercambiando informaciones generando proyectos generando empleo desde y hacia la comunidad cubana. ¿Cuál es tu visión al respecto? Cuando hablamos por primera vez y me dijiste lo que tenías en mente yo fue como que wow exactamente mi esposa que me está mirando sabe siempre se lo dije mi sueño siempre fue ha sido precisamente eso crear un proyecto una sociedad como quieras llamarle donde todos no solamente los emprendedores como todos los cubanos que vengan no darle cupones de comida o dinero eso para mí no es lo importante lo importante es prepararlo mostrarle cómo hacer negocios online cómo hacer bitcoin cómo hacer negocios en amazon cómo hacer un sitio web porque oportunidades están a flor de piel y pienso que sí yo ahora mismo en mi programa Yo Soy Andada en Español tengo un montón de cubanos que me han seguido entre ellos mismos se han ido recomendando y me pone muy contento cada vez que la persona que te habló de mí Billier es uno de mis alumnos y hace unos días lo entrevisté en mi canal y saltó de mil dólares mil doscientos dólares a haciendo siete mil ocho mil dólares por mes vendiendo en amazon él y su esposo son cosas que me ponen muy contento o sea que ahora mismo muchos cubanos que me siguen que me están mirando oye me anoto me anoto me anoto ahí tiene verdad buena y no es fácil yo nunca yo nunca le he mentido a mis seguidores lo que lo que pienso es un negocio entonces yo sé que pega todo el equipo mío aquí muy animado con lo que se me vaya es como los abogados uno entra en facebook y te dan entonces te salen todos tus muchachitos con mujeres con casas detrás manejando las bullinis y diciéndote venderte una fórmula para el éxito que va a pasar en 30 días todo eso es mentira es mentira y yo siempre he sido muy claro en lo que representa este negocio como mi mismo me tomó 6 meses para colectar mis primeros 100 dólares y casi 4 años para poder dejar mi trabajo así mismo le hablo yo a las personas no es que Amazon puede hacerlo mucho más fácil el segundo producto que yo lancé en Amazon en una semana me generó 50 mil dólares cambió mi vida fue una cosa increíble eso puede suceder con Amazon pero tienes que tener una mentalidad de long term a largo plazo porque la vida no es tan fácil la vida real las cosas no pasan así tú no te haces millonario de un día para otro o en 30 días todo lleva estudio todo lleva trabajo todo lleva análisis y es lo que trato yo de enseñarle a las personas que me siguen a todos mis alumnos hay un dicho de algún escritor economista que yo estuve leyendo el otro día en los buenos libros que me regala la gente en este programa y decía que de lo que no está de trabajo desconfía exactamente estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo regresando a Amazon la pregunta concreta sería en qué consiste el negocio y cómo las personas que nos están mirando pueden salir de este programa contactar contigo y dar los primeros pasitos en esta red de vendedores ¿es como se llama? sí ¿podrías enviar? una comunidad de vendedores ok bueno nosotros tenemos ahora mismo tengo un canal que se llama YoSunday en español y la cantidad tenemos más de 100 videos que son completamente gratis y el contenido lo digo toda modestia es no van a encontrar nada con lo que ofrecemos ahí totalmente gratis se hacen seminarios todos los miércoles y los viernes los miércoles es para el modelo de negocio Retail of the Trash que básicamente este modelo es básicamente tú saliendo a las tiendas o haciendo de la manera online comprando productos tienes que analizar los productos los números mirarlos y luego mirarlos en Amazon cuando encuentras un producto que te deja un profit o sea una ganancia pues lo compras y lo envías a Amazon a Amazon se encarga de venderlos y ahí sacas tu dinero esto es lo que está haciendo Billier que fue la persona que me recomendó ese es un modelo Retail of the Trash es un poco más complicado que eso pero no tenemos tiempo y el otro modelo que es mi especialidad es Private Level un Private Level es un poco más complicado el proceso es más largo y en este caso es tú mismo creando tu propia marca o sea que tú te vas a Amazon tomando diferentes métricas en consideración números análisis estudiando el mercado poniendo tus propias ideas a lo mejor te encuentras este teléfono vamos a suponer este no sería un buen mercado dice wow empiezas a analizar la competencia y vas mirando los reviews mirando lo que es esto lo que ofrece el mercado dice wow pero este teléfono la gente se está quejando porque es muy grande tal vez si lo hago un poco más pequeño lo hago un poco más fino más ligero no le pesa tanto puedo irme a China hablar no tienes que ir a China físicamente poder contactar en China a través de Alibaba que es el sitio que todos utilizamos y le pones en contacto con un fabricante y le dice mira yo este es el modelo de teléfono que yo quiero construir mi propia marca y simplemente le pagas ellos van a construir van a poner tu logo vas a enviarlo a Amazon y vas a comenzar a vender pero entonces para ver para yo ir a entender yo pudiera crear el Avilafon ¿qué? Avil es mi apellido o Avilafon puedes hacerlo va a ser muy difícil porque vas a estar compitiendo contra Avil pero si lo podrías hacer cualquier cosa mi primer producto fue un machucador de papa un machucador de papa que venía con un peeler con un pelador y mi segundo producto fue un fidget spinner ustedes saben cuáles son los fidget spinners la cosita que dan vuelta ese fue mi segundo producto y ahora estoy construyendo una marca grandísima que gracias a Dios va muy bien que es dentro de la categoría de beauty beauty es belleza yo no sé nada de belleza pero me maquillo ni mucho menos pero si aprendes el mercado aprendes los números el potencial mirando sus números el potencial del mercado es alto y tú tienes una buena idea para diferenciarte pues puedes hacerlo y la inversión mucha gente se asusta un poquito tengo que invertir mucho dinero la inversión puedes hacer un producto de private label con 2.500 dólares 3.000 4.000 5.000 dependiendo de cuánto quieras diferenciar tu producto cuál va a ser el MOQ que es el mínimo de unidades que el fabricante en China te va a requerir para poder venderte el producto porque tú estás comprando por mayor en China y ustedes están fabricando pero ellos tienen que comenzar una producción completa para ti en caso de que estés diferenciando de esta manera que es la más costosa y otras maneras de diferenciar que nosotros también enseñamos en el canal y esto por supuesto costaría más si tú quieres que yo te haga Avila a fondo yo tengo que hacer un molde completo de plástico y el diseño y todo eso todo eso eso lo puedes hacer con un papel y tú mismo decirle o puedes contratar a una persona por ejemplo en un sitio web que se llama fiber.com ahí puedes encontrar diseñadores que por no sé 50, 75 dólares ellos transmiten tu idea o un papel o lo que es ya un diseño y esto es la manera más complicada de hacerlo la manera más sencilla de hacerlo es que encuentras un mercado excelente y no tienes muy poca competencia y dices ok me doy cuenta de que este teléfono este producto yo lo puedo encontrar en China no hay nadie en China y perdón no hay nadie en Amazon vendiéndose exactamente ese mismo producto pero voy a crear un bondo no lo voy a cambiar nada de producto lo que voy a hacer es en este caso con el posterior masher que es el aplastador de papa pues se combina con un piler que es un pelador porque tiene sentido crea conveniencia al cliente al comprador en este caso y agrega más valor lo cual te diferencia a tu competencia lo cual quiere decir que las personas van a elegirte a ti sobre la competencia por supuesto aquí tienes que tomar en cuenta números el costo y el profit que es la ganancia final eso es que suena complicado pero no es tan complicado una pregunta importante esto es lo bueno de lo relajado que es este tipo de televisión si no me gusta en otro canal nos votan de ahí ese día mucha gente que nos mira nos ven desde Cuba recibo diariamente mucha correspondencia desde las Tunas Camagüey Urguín pero también La Habana Pina del Río Matanzas hay mucha gente en Varadero Cárdenas que parece que hay como más conectividad y ven las directas como la está viendo la persona aquí claro eso en Cuba todavía es muy limitado pero hay un gran interés en jóvenes cubanos que son ingenieros informáticos colegas miem y quieren saber me pidieron que te preguntara si pueden acceder a este tipo de oportunidades desde Cuba Cuba es un país no aprobado para vender en Amazon en el caso que ellos quieran ser vendedores hay una lista de países que no están aprobados para vender en esta plataforma uno de ellos Cuba por supuesto Venezuela Ecuador Guatemala en este caso como vendedores no va a ser no va a ser posible si fuese posible sería un honrón por supuesto pero no pueden hacerlo lo que pueden hacer es más como ayudantes virtuales por ejemplo creo que es una gran oportunidad hay un gran mercado gigantesco en diferentes sitios donde tú puedes ofrecer tus servicios y puedes acceder a empleos que por supuesto siempre te va a pagar menos de lo que se paga acá en Estados Unidos yo tengo muchísimos asistentes virtuales de Argentina Ecuador diferentes partes de Latinoamérica lo cual obviamente hago porque una mano de obra mucho más barata y como mi negocio es virtual pues lo puedo hacer de esa manera pero en el caso tuyo por ejemplo te pregunto si tú le pagas a un colombiano o un peruano 300 o 500 dólares ok ese dinero para alguien dentro de Cuba donde el empleador principal en el Estado paga 15 o 20 dólares representaría un cambio radical de vida ¿por qué no contratas cubanos? porque es que el internet en Cuba es extremadamente limitado y cuando yo busco los asistentes virtuales los busco en diferentes plataformas como te comenté podrás hablar con ellos como tú quieras bueno ahí tienen pueden escribirme pueden escribirme y dame su resultado pero digamos si hay un cubano que tiene internet en su casa por alguna razón le vamos ahora a averiguar de dónde la sacó pero si la tienes y puede conectarse pudiera escribirte y a lo mejor llegar a un acuerdo con ti seguro ahora mismo no necesito a nadie pero lo puedo tener ahí como cubano lo voy a tener en cuenta por supuesto y no solamente para mí le digo le puedo dar indicación ve este sitio web pon ahí tu anuncio un diseñador lo que tú decías un diseñador exactamente es lo mismo que sucede en todos nuestros países latinos ellos ofrecen mejores precios obviamente porque la situación en estos países es diferente que es lo que es aquí en Estados Unidos la mano de obra de un diseñador aquí en Estados Unidos cuesta muchísimo dinero es la realidad por eso hay personas como yo empresarios que son online pues van a buscar trabajadores en estos países porque Cuba sería maravilloso pero fíjense la inmensa oportunidad que los cubanos estamos perdiendo personas muchas veces graduadas de diseño de ingeniería de programación de administración de redes con solamente tener internet el cambio de vida en la sociedad cubana sería brutal porque en cada familia hay uno, dos o tres jóvenes hay hermanos, primos como el ejemplo de David y su hermano que disculpen que entró una llamada y tuvimos una una pausa bueno les estaba contando que con un simple cambio de tener internet en Cuba la cantidad de personas que pudiera estar ganando salarios decorosos para el nivel de vida de nuestros países sería increíble y te quiero preguntar sobre eso en el caso de Amazon específicamente ¿cuántas personas cubanas que tú conoces están involucrados en el mismo negocio yo diría que ahora mismo que me siguen porque es que ellos están ahí pero obviamente no, no, no hablan ¿verdad? pero yo diría que uno probablemente 30, 40 personas cubanos que me están siguiendo en las redes sociales y en YouTube digo yo hay algunos que sí los conozco porque me hablan y dicen yo soy cubano yo soy cubano se acercan a mí me dicen gracias por todo el trabajo y demás pero es lo que calculo ahora a las personas los cubanos que están en cualquier parte del mundo ¿qué deben hacer para formar parte de esta comunidad de vendedores de Amazon que tú lideres y que tanto éxito va a tener? pues ahora mismo tenemos por supuesto el programa gratis que es Just One Dime español se van al canal Just One Dime Just One Dime y ya tiene un curso completo con videos clases asesoría asesoría ¿cómo se dice en español? One to one de uno a uno ya este es un curso que tienen que pagar ¿pero y si quieres inscribirte por correo o llamarte por teléfono ¿tienes algunos contactos? pueden contactarme a través de Facebook en normalmente Just One Dime en español también lo pueden seguir en Facebook tenemos una comunidad maravillosa también totalmente gratis y la ayuda es increíble es un ejército de vendedores que estamos creando y si se van ahí van a ver la gente compartiendo sus capturas cuando estoy haciendo es un ambiente bien bonito y de ahí me pueden también contactar a través de Facebook o me pueden escribir a David arroba Just One Dime punto com bueno te propongo hacer una pausa para leer algunos de los mensajes que nos han estado enviando desde la red queremos bueno nos saluda Marlene Martínez Sonia Correa Jorge A Fernández Lili Chacón o Manny Reyes pensé que eras Manny García sosio si estuvo acá en el programa el vecino aquí el vecino nuestro Yacer Corraz Milagro Martínez te saluda y Delsa Rodríguez López buenas noches Eliécer a tu invitado excelente programa saludos a todos mis compatriotas jugando desde Canadá Raúl Jiménez pregúntale por qué prefiere Amazon antes que Shopify es que son dos negocios completamente diferentes ese es uno de tantos negocios que existe Shopify lo que se conoce como dropshipping la diferencia es que Amazon cuando tú veías Amazon ya el tráfico está ahí Amazon ya hizo todo el trabajo poder crear tráfico tú puedes crear una tienda de Shopify eso yo te lo puedo hacer en una hora eso no es el problema el problema es llevar las personas a tu sitio web esto obviamente implica hacer anuncios en Facebook anuncios en Google AdWords todo tipo de publicidad para poder traer a esas personas y luego a ver cuál es el porcentaje de conversión que tiene tu tienda porque la gente confía en Amazon pero va a entrar en una tienda y dice oye este quién es yo no sé quién yo no voy a estar dando los datos de mi tarjeta entonces lo puedes hacer pero va a ser extremadamente costoso y va a tomar mucho tiempo Amazon ya está o sea que la potencialidad es que Amazon te brinda mucho más recursos confianza y tiene millones y millones de si tú llegas tú pones tu producto y hay millones de personas buscando ese producto ya en Amazon lo único que todo esto es un poco más complicado y todo es cuestión de la posición que tenga el algoritmo de Amazon funciona bien similar al buscador de Google son las personas si ahora tú estás buscando vamos a decir un macho capapa y pones potato masher va a ser una primera página con normalmente 20 resultados obviamente el 66% de todas las ventas que suceden en Amazon van a suceder en esa primera página ahora tú pones Portiglomarcher y vas 4, 5, 6, 10 páginas para atrás y van a ver todo tipo de vendedores ofreciendo exactamente Portiglomarcher de diferentes marcas de diferentes modelos y demás pero en Amazon una vez que tú logras llegar a esa primera página utilizando todas las cosas que nosotros hemos estado enseñando durante más de un año en el momento tienes acceso al 66% de las ventas que ocurren por esa palabra clave y si logras llegar al top 3 que es donde de la primera página el 80% de las ventas suceden entre los 3 primeros resultados Ustedes llegas al logro de llave Por supuesto exacto y la misma manera sucede con Google y por eso a mí se me hizo un asunto tan sencillo porque es que es el mismo concepto en Google cuando tú creas un sitio web y tú quieres posicionar tu sitio web por ejemplo para no sé empleos para cubanos entonces la idea tu sitio no tiene tráfico ningún hasta que tú no logres llegar a esa primera página nadie te va nadie te va a encontrar no vas a tener tráfico para poder correr tus anuncios puedes estar en la segunda tercera página nadie va a la segunda página nadie va a la tercera página todo el mundo va a encontrar o a coger un resultado de esa primera página pero siguiendo los pasos que ustedes enseñan se puede llegar ahí por supuesto es un negocio complejo sobre todo pero el ahorita es extremadamente sencillo y los porcentajes de éxito yo diría que si se siguen los pasos de la manera correcta yo diría que es entre 80 y 90% porque son productos que ya se están vendiendo en Amazon que ya tienen visibilidad por ejemplo un par de Nike los zapatos que tienes puestos los encuentras en Ross y te vas a Amazon y te das cuenta que en Ross te lo están vendiendo a 22 dólares y que en Amazon se están vendiendo por 52 sacas tus cálculos y bueno y lo puedo sacar acá 15 horas este par de zapatos los envías y ya ese listing tiene visibilidad porque es una marca reconocida vamos a decir que los zapatos son Nike entonces tú no tienes que hacer no es lo mismo cuando tú lanzas tu producto con tu propia marca desde cero nadie sabe quién tú eres tú no tienes visibilidad en Amazon porque el algoritmo funciona a través de ventas no me quiero entrar ahí porque si no vamos a estar hablando tres horas pero luego vamos a coordinar una conferencia con el club de emprendedores que estamos creando ya tenemos programada una primera sobre el Bitcoin te voy a invitar a impartir una conferencia en un club de jóvenes emprendedores del mundo digital y ahí podemos profundizar un poco más más que contiendo perfecto entonces seguimos acá con los saludos de la red está Susy de La Paz Jaili Hernández Fernan Álvarez alguien desde dentro de Cuba pudiera ver algo a través de Amazon ya esa fue la pregunta que se decimos lo puede ver pero no lo puede vender vender no puede comprar si se puede comprar pero te lo llevan a la casa en Cuba no pero puedes comprar con una cuenta americana es lo que hace mi familia muchas veces utilizando nuestras cuentas ya compran productos dice Evelio ahora antes haces private label o FBA private label es mi especialidad ahora estoy haciendo retail arbitrage también porque el curso que tenemos es de retail arbitrage que es lo que te estaba comentando encontrar un par de zapatos en rojo y luego mandar la Amazon es de private label que es el primero que te dije hacer tu no tenemos el curso pero es mi especialidad Hugo Vega Fordoso muy interesante el cambio de economía digital es el futuro pero es una lucha encarnizada yo no la gente tiene eso es una de las cosas principales preguntas que tengo ahora ¿es Amazon está saturado? yo la respuesta es no si tú miras si te vas a internet y buscas las gráficas de Amazon crecimiento de Amazon Amazon ahora mismo todavía el 70% de las ventas globales mundiales incluyendo este país se hacen retail sociales que se hacen en tiendas las personas todavía caminan a mall caminan a las tiendas que Amazon tiene mucho espacio tiene un espacio gigantesco y se va a ir expandiendo a medida que las viejas generaciones vayan desapareciendo esas personas que son completamente físicos exacto y las nuevas generaciones todos estos muchachitos ustedes lo saben bien todos lo hacen con el celular y todos lo quieren comprar online y son las nuevas generaciones las que van a tomar lugar y por supuesto Amazon se va a seguir expandiendo ahí están los datos hace unos días quebró la compañía Sears la tienda acabaron con Toys R Us Macy cerró ciento y tantos tiendas si te vas a mirar todas las tiendas retail estás acabando con ello lo están destruyendo y como esas tiendas Walmart está cerrando tiendas por donde quiera Amazon no está acabando porque es que no tienen una respuesta no tienen el andamiaje para vencerlos porque es que Amazon tiene primero que nada te ofrece el Prime lo que es el Prime Membership te ofrece delivery gratis por supuesto pagando tu permanencia que cuesta exacto te ofrece un delivery en dos días que tú compras un producto y que tú a veces un día a veces un día uno o dos días tú tengas el producto en tu casa sin tener que hacerte una cola mall a buscar parqueos y además por un mayor precio y por muchas veces el Prime Now que en una sola te lo lleva a la vez exacto es una cosa si tú miras todas las pistas que están ahí es cuestión nada más de saber identificarla dice Raúl Jiménez yo uso Shopify para ganar 700 a 1000 al día felicidades felicidades es un gran negocio es un gran negocio pero lleva más trabajo Hugo Vega ¿cómo determinaste el nicho dentro del mercado? hay diferentes factores que vas a mirar por supuesto competencia es uno de ellos posibilidad de diferenciación demanda de productos mirando diferentes números tú sabes cuántas ventas por día aproximadas tienen todos los competidores esos son algunos de los factores más importantes la calidad de los listings las imágenes el costo del producto el profit del producto cuánto dinero le vas a poder sacar ese producto los impuestos de Amazon porque Amazon no hace esto no te hace esto gratis obviamente ellos Amazon FBA que es el negocio de nosotros yo una de las fotos que te envié que no la pusiste es yo con tres bolsas llenas de cajas esos fueron mis inicios en el e-commerce mi primera compañía con la primera yo trabajé por eBay y empezaron tremendamente comenzaron cuando quedó empezó un jueguito no sé si ustedes se acuerdan de un jueguito que era de Pokémon que la gente salía con los teléfonos bueno basado en eso me voy a China y encuentro este cargador que luce como una pelota como un Pokéball ¿verdad? y es el mismo diseño los mismos colores pero era un cargador portátil compré un montón de unidades lo puse en eBay de la noche a la mañana comencé a vender 15 o 20 unidades sacándole un dinero tremendo pero me di cuenta que eso no era ingreso pasivo lo que yo estaba buscando era ingreso pasivo que era lo mismo que tenía en Google tenía que primero gastar dinero en tinta preparar las órdenes printear empacatar el producto luego montar todo eso en mi carro llevarlo hasta el post office todos los días era mucho trabajo entonces yo descubro ahí fue cuando salto a Amazon porque Amazon te ofrece lo que es el FBA tú tomas tu producto lo envías a esos almacenes y te limpias las manos ellos se encargan de todo cada vez que te compran un producto ellos se encargan de Customer Service no tienes que hablar y lidiar con clientes es algo que yo detesto y se encargan de los productos todo el paquetaje y se encarga también del delivery todo eso viene pero entonces vamos a ver lo que se espera de ti es básicamente que identifiques un buen producto una buena oportunidad es como lo principal es la decisión más importante que tú has tenido y ellos te brindan la infraestructura exacto ellos te brindan todo el sistema exactamente bueno, seguimos por acá Raúl Jiménez bueno, ya este lo digo Brenda Escobar Amazon ya tiene el tráfico en Shopify y tú buscas tu propio tráfico en Shopify buscas tu propio tráfico incluso personas hay diferentes plugins o eBay tú estás viendo mis productos en eBay no de la misma manera ellos te permiten linkear eBay o Shopify con el mismo Amazon entonces cada vez que completas una venta para que tú no tengas que hacer todo lo que te dije ir al post office y hacer todo esto entonces linkeas y cada vez que conviertes una venta en eBay o conviertes una venta en Shopify automáticamente la orden se completa a través de Amazon y se envía productos a través de Amazon FBA Raúl Jiménez hay que seguir las reglas y en Shopify tú las pones y con Facebook no es difícil bueno yo estoy completamente en desacuerdo con eso si quieren pueden tratar Shopify es extremadamente difícil y Facebook es extremadamente difícil no digo que no que no sea un negocio cual puede hacer dinero sobre todo la mayoría de las personas lo que hacen es joint shipping joint shipping es básicamente hay un sitio llamado AliExpress entonces tú enganchas tu tienda de Shopify y pones todos esos productos de AliExpress en tu tienda no los tienes físicamente pero cada vez que conviertes una venta en producto entonces lo que tienes que hacer es completar la orden y enviarse a los clientes pero ese producto está en China tú no sabes la calidad del producto muchas veces los retornos son tremendos se toman casi dos meses para llegar el producto desde China hacia los Estados Unidos que normalmente donde suceden las compras y Facebook Ads es extremadamente costoso y difícil también creo si él está yendo bien felicidad muchas felicidades obviamente pero la mayoría de los casos que escucho es difícil yo corro Facebook Ads no específicamente para Shopify pero es extremadamente complicado y costoso también por tanto de todas las plataformas digitales que existen para hacer este tipo de gestión de ventas tú recomiendas Amazon definitivamente porque es que Amazon es tú es un gigante que va a seguir creciendo sabe Dios hasta donde bueno eso es desde el punto de vista de vendedores de Amazon de consumidores también pero ¿qué tú le recomendarías a toda esta red de negocios cubanos que puede ser lo mismo una farmacia una práctica médica un plan médico un diseñador en fin todos los tipos de negocios tradicionales que están funcionando ¿cuál debiera ser su actitud en este momento para no quedarse fuera de esa revolución que tú auguras que viene o no que viene sino que ya está es una excelente pregunta y esto es una cosa donde yo pienso que hay un el resto de muchos yo estaba hablando de Facebook Ads si tú aprendes a hacer Facebook Ads tienes un poder tremendo hay que saberlo hacer no es tan fácil porque ahora mismo tú caminas por la esquina cualquiera de estas mismas laderías que hay acá abajo todos los negocios que hay y tú le preguntas ustedes hacen anuncios en Facebook ustedes hacen anuncios online te voy a decir que el 80 o 90% no está tal vez tienen una paginita una por ahí regada mal hecha pero no tienen presencia online y no hacen anuncios con Facebook tú puedes hacer anuncios locales decidir a qué tipo de personas se les van a mostrar los anuncios edad sexo intereses es increíble ahora mismo tú quieres hacer un anuncio de Facebook y tienes el dueño de esa ladería ahí abajo y tú dices lo único que quiero es que me muestres anuncios para personas que viven en esta en esta de tantos kilómetros a la redonda y lo hace si solamente se muestran anuncios porque te quedan entre talidad o que hayan hecho en el último mes una búsqueda en Google con las palabras tal exacto estos algoritmos de todas estas compañías como Facebook y Google ellos saben y tienen mucha información todos estos teléfonos no tiran cartuchos al aire exactamente tú ves toda la información que nos dan estos sitios web como Google todos estos servicios que nos dan gratis y me dicen oye pero ¿por qué esta gente no dan tantas cosas gratis? información más información es poder eso es lo que quieren ellos tal vez donde nosotros vivimos que es lo que nos interesa a veces tú a veces tú la persona dice me dice mi esposa me dice no yo creo que eso es demasiado yo estoy completamente seguro que cuando tú hablas esto está escuchando porque a ti nunca te ha pasado que tú estás hablando de algo y de momento estás en un sitio web y acaso a día ¿estás hablando de eso ahora mismo? sí compadre la verdad y lo mismo sucede si haces una búsqueda de un par de zapatos donde quiera que entres en Facebook donde quiera te van a salir un par de zapatos te bombardean y por eso ahí es donde viene porque te dan las cosas gratis bueno finalmente creo que se quedan muchas cosas por hablar pero no lo podemos decir todo en un programa definitivamente no sé si tenemos tenemos otras preguntas ¿sí? déjame yo creo que es súper interesante el intercambio eso eso la gente se trata muy en serio lo que estamos haciendo y y esto es lo más lo más delicioso intercambiar con la gente que nos está viendo ok pregunta Evelio Abrande ¿te interesa vender en el wholesale y dejar margen de profit? wholesale es otro modelo de negocio nunca lo he hecho pero hay margen por supuesto hay que saberlo hacer también no soy un especialista en el tema pero sí sé que se puede hacer dinero dice Abel Rodríguez Maristán en Amazon FBA es factible vender productos que utilizan las compañías es decir las compañías compran también en Amazon puedes hacerlo business sub-business puedes hacerlo también o sea vende tus productos directamente a negocio es algo que yo no hago tampoco pero entiendo cómo funciona todo mi negocio principalmente es private label y retail arbitration dice Zul Salazar el mejor curso con los mejores coags gracias y felicidades David López y a todo el equipo de UD Zul es una de nuestras estudiantes nosotros lanzamos el curso hace aproximadamente un mes y medio el primer curso las personas se interesan más en private label porque es mucho más pasivo y cuando lanzamos el de Rita son 90 personas que se unieron al curso en cuestión de nada dice Wilber Calderón David y el equipo de Just One ¿cómo se dice realmente? Just One Dime Just One Dime Ok son excepcionales son excepcionales Albert Méndez que programas interesantes felicidades Jaime Alfaro saludos desde Oregón Eliezer ¿cómo me comunico contigo? bueno mi correo va leocuba001 arroba gmail.com José Alberto Castellano un saludo a los dos y dile que estoy en el grupo de Facebook Adrúbal García muy buena aplicación ebay es parecido las personas tienden a decir eso pero son dos mundos completamente diferentes yo pensaba lo mismo pero ebay es un animal completamente diferente a Amazon son dos plataformas básicos los conceptos son similares dime una cosa buena y una mala de cada uno bueno ebay por ejemplo ebay no ofrece FBA eso lo cual quiere decir que tú mismo eres el que tienes que encargarte de Fulfillment Fulfillment es tú mismo empacar y enviar el producto ebay es un sitio más para productos que ya están establecidos en el mercado vender un par de Nike o también una antigüedad que tienes en tu casa y le pones ahí coleccionista que lo compran y pagan un dinero por eso o como en mi caso un producto que yo no le puse marca ni nada un producto que pensé identifique podría tener potencial lo puse ya había muchos vendedores vendiéndolo simplemente tomé buenas imágenes del producto lo dejé a un mejor precio y eso me me impulsó la primera página y las personas comenzamos a comprar mi producto pero es y la demás ebay es como el bebé chiquito digamos el poder es mucho mucho mejor dice Raúl Jiménez a mi me tomó dos meses con Shopify ya yo gano 700 mil al día uso Facebook Ads y tengo Google Adsense en el Thank You Page felicidades felicidades yo a mí no me importa qué negocio hagan cuando yo escucho ya sean latinos cubanos de cualquier parte del mundo emprendiendo y teniendo historias de éxito me pongo contento porque es que las personas necesitan saber eso y es un problema recuerda que te dije seis meses para poder tener mis primeros cien dólares ese es el principal problema con las personas sobrevivir sobrevivir exacto sobrevivir a esa primera etapa yo no sabes cuántas personas me preguntan qué es lo que tú haces bueno veme aquí tú manejando este carro ¿qué es lo que tú haces? tú trabajas como el chavo entonces tú te tratas de explicar a las personas la gente se interesa yo no sé decirte cuántas personas he tratado de explicarle de explicarle mi negocio y enseñarlas incluso el carnet de Google AdSense comienzan uno o dos meses y después se van porque simplemente no para mí perseverancia y constancia es esencial y un dinerito para pagar la renta bueno es lo que te digo yo estaba trabajando durante dos años de madrugada ¿sabes lo que hacía de madrugada? yo no sé cómo se robaron en el hotel me ha pasado la madrugada la madrugada era mirando videos aprendiendo estudiando todo son inglés porque el contenido ahora es que están comenzando a salir vendedores espectros en negocio de Amazon y más y aquí también entonces de Google que hablan español latino que están comenzando a hacerlo y a explicar pero en aquel entonces era todo de inglés pero ese es un punto por el que yo creo que es tan importante fortalecer la comunidad de emprendedores sobre todo los emprendedores digitales cubanos latinos en español porque ese es como un nicho de mercado que ya nosotros lo cogemos cuando viene la piedra rodando montaña abajo cuando ya el mundo anglo se cansó de usarlo y hizo millonarios a millones de personas entonces creo que hoy en este momento se está dando una especie de término medio en que hay muchas personas algunos que nacieron aquí que hablan inglés y español y entonces se está involucrando más la comunidad hispana en negocios que históricamente fueron más bien negocios anglo no sé si tú lo ves igual totalmente de acuerdo hay una explosión y no solamente en Estados Unidos no solamente en Latinoamérica en Estados Unidos como tal yo tengo algunos de mis alumnos son doctores personas que hacen mucho dinero son profesionales dentistas pero están cansados están cansados yo siento lo digo con todo respeto porque yo lo fui también yo siento que cuando tú tienes que trabajar todos los días haciendo algo que no te gusta de 9 a 5 llegar a tu casa cansado dar un beso a tu mujer o a tu esposo acostarte a dormir al otro día hacer lo mismo para esperar el fin de semana cuando eres fin de semana te agota si te frustras por eso en veces que yo llegas a lugares y te tratan mal yo entiendo esas personas se sienten frustradas haciendo lo mismo todos los días te gustas esclavo y lo mismo sucede para personas que hacen dinero un doctor sea lo que sea tienen que trabajar mucho y no se sientan felices haciendo lo que hacen y quieren libertad financiera para hacer las cosas que realmente le gustan hacer disfrutar su vida que es bastante corta y dedicarle tiempo a su familia mientras usted trabaja no importa cuánto dinero haga usted tiene que trabajar de nuevo a 5 y esto puede sonar como eso lo que me decían a la gente a veces me mira raro esto es vagancia no es vagancia yo tengo que trabajar mucho trabajo como un mono tengo que trabajar porque quiero seguir expandiendo mi negocio ahora más que nada tengo un montón de proyectos y lo disfruto yo puedo estar hablando contigo de Amazon horas porque lo disfruto con toda mi vida porque es algo que me apasiona pero cuando tú haces algo que no te apasiona que no te guste y tienes que hacerlo todos los días te frustras te sientes mal vivas una vida infeliz te pones viejo cuando yo empecé a trabajar en McDonald's yo me sorprendí hace alrededor de un año pasé por ese McDonald's de nuevo había un muchachito que comenzó conmigo precisamente cubano todavía trabajando ya era manager pero manager de McDonald's ha manejado la vida exacto yo lo veía a la cara de Macrada ganando 10 dólares la hora en este país el dinero importa esa persona que tú ves que me dicen yo mismo me río no, el dinero no es tan importante el dinero no es todo en la vida el amor hay que saber separar las cosas el dinero es extremadamente importante en las áreas donde funciona como lo es el amor yo no puedo comprar el amor de mi familia con dinero justo como no puedo comprar la comida de mi familia con amor entonces hay que saber amar a las dos cosas y ese es el concepto que nos enseña sobre todo en nuestro país donde los ricos son malos y tener dinero es cosa de ya sabes qué entonces hay ese concepto de que tener dinero es algo malo o que las personas que son ricas son malas es totalmente erróneo el dinero hay que aprender a amarlo hay que cuidarlo hay que saber cómo invertirlo cómo salvarlo entonces hay que saber usar el dinero y no que el dinero te use a ti exacto poner a trabajar el dinero para ti el dinero es tu mejor aliado y francamente quien te diga que el dinero es importante se está mintiendo o simplemente se está mintiendo para justificar el fracaso que pueden tener en la situación en la que están pasando bueno yo se lo decía al otro muchacho que estuvo en el programa pasado cada vez que veo jóvenes cubanos triunfando y sobre todo en el ámbito digital viniendo de un país caribeño que están en las grandes ligas yo siempre me imagino que sería nuestro país con esa posibilidad porque al final tú me estás diciendo que tienes contratadas personas que sabes de personas que están teniendo éxito en muchos países latinoamericanos Amazon va a empezar ahora en Colombia porque es un ambiente de frente como tú decías la ciudad de Medellín estuvo leyendo premios en el año 2015 de iluminación de infraestructura de transporte latinoamérica va subiendo increíblemente entonces quería en nombre del programa aprovechar y hacer un paréntesis y enviar una felicitación todo nuestro cariño nuestro respeto nuestra admiración a ese joven cubano que es Kardec líder del movimiento cristiano liberación que hoy está de cumpleaños y está preso con una niña una bebé muy chiquita con una familia maravillosa que hace ya va va para dos años más de dos años que no lo ven y simplemente por pedir para los cubanos como lo hice yo también como lo sigo haciendo y lo hacen tantos tener lo normal entre eso internet internet que es lo que es la herramienta que ha permitido que tantas personas en el mundo transformen su vida alcancen un nivel de dignidad y de éxito a través de de su propio trabajo y de su propia creatividad como el invitado que tenemos hoy en el programa así que ojalá podamos presionar todos los cubanos porque simplemente no se nos dé no se nos regala sino que se nos reconozca el derecho a esa libre información que tenemos nosotros y tienen todos los seres humanos del mundo ¿tenemos alguna pregunta nueva? ¿a ver se me siga para empezar un proyecto de venta como este? esto es una cosa rara es una pregunta del estudio eso me da una idea que trae el público si hacen si hacen que es lo que te digo y el arroz o TG Max o Warmer cuando compras estos productos puedes empezar con 100 dólares puedes empezar poco a poco 200, 300 y ir paso a paso yo estaba enseñando a mi suegra de la cual hablo muchísimo si ya está mirando este video le mando un beso tengo que saberlo ¿verdad? mi suegra es una mujer ya con más de 50 años y ella ha visto lo que mi esposo y yo hemos logrado y me pidió que le enseñara y le estaba enseñando mis tiempos en ratos libres y es increíble ahora mismo me mandó una captura te la puedo enseñar cuando termine el programa diciéndome seguimos generado en el último mes ya casi 600 dólares pasito a pasito una mujer ya más de 50 años poco a poco siguiendo tips bien sencillos no es problema es ese problema que no todo depende de cuánto tengas en pies por eso la compañía nuestra se llama si tú enseñaras a mi abuela en el Yareideba bueno pues no pero a ver por qué no si ella tiene el like de seo pues seguro no seguro que tiene el deseo si las dejas de las malcas las leticas las cosas lo que no hay pero si en el Yareideba ponen internet y tú le puedes enseñar a nuestros viejos a nuestros tíos a nuestros tíos a familiares míos que se pasan de solo a solo arando con una yunte güey por 7 pesos cubano que lo que le das con una caja de cigarro porque solo a veces con un trago rongo con una caja de cigarro me olvidan tantas necesidades yo digo por qué no tenemos una población en Cuba que es muy parecida también a la de Estados Unidos mayoritariamente personas de más de 60 años pero internet con internet no importa que tenga artrosis no importa que tenga tal o más cual problema del yodo lo que hace falta es que con el peguero o no se pueda sentar y disfrutar todas estas oportunidades que internet genera dime de esa experiencia ¿cómo fue entrenar a una persona de la edad y además es interesante que sea tu suegra es joven no le digas bien no me la encanté la verdad oye pero estoy obligado del cariño con el que tú hablas de tu suegra yo lo quiero creo que tenemos mucha suerte tú y yo que tenemos muy buena suegra quiero mandarle un beso también a Roxana yo todavía no le he podido enseñar algo que le dé dinero pero aspiro así que ¿cómo fue ese proceso y cómo es la reacción de ella? bueno ella estuvo bien dispuesta desde el principio yo obviamente no tengo mucho tiempo la comunicación es por whatsapp y a veces los fines de semana cuando pasamos por su casa nos sentamos le miro los números al principio me preguntaba mucho me venía loco y me decía ¿qué hago aquí? ¿qué me crees de esto? y me mandaba veinte veces las mismas preguntas y yo le decía no, que eso no que eso no y ahora ella lo está haciendo sola completamente sola de vez en cuando le entran los correos de amazon inglés se los manda a mi esposa nosotros les ayudamos con la traducción pero no me cabe duda que va a seguir creciendo es un problema de tener paciencia para ser educador y a mí me parece mentira que yo estoy en esta posición porque en mi vida pensé que iba a estar educando a las personas tomo mucha paciencia porque hay personas que lo gastan todo rápido hay personas que requieren más tiempo demandan más tiempo más espacio entonces simplemente hay que ser paciente y creo que por eso me gustan mis videos y todo el mundo me dice lo mismo yo explico todo pasito y pasito como la canción bien detalladito si vas aquí a veces son cosas tan obvias pero me gusta hacerlo porque a mí me pasaba lo mismo sobre todo en inglés te pasan las cosas te explican en el tutorial y te lo pasan como agua para chocolate y en vez de que te pones y aquí esto es que se saltaron un paso pero ha sido realmente gratificante para mí por supuesto tengo una esposa bien contente más bueno y mejor porque si todos en la familia son emprendedores y cada cual tiene su cartera ahí bien bien artillada pues en vez de estar siempre invitando a comer y esas cosas pues buena parte de las veces entonces tú eres el invitado te digo bueno eso es otra cosa que es interesante que no todo el mundo es que tú no puedes pretender que todo el mundo sea un emprendedor tienes el emprendedor tú tienes que tener el alma de emprendedor y personas que nacen para ser profesionales por ejemplo mi esposa ella le encanta el cual es una profesional y ella simplemente no ella me apoya a mí en todos mis proyectos todos los proyectos rocos por eso la quiero tanto ella me apoya incondicionalmente porque cree en mí pero su naturaleza su deseo es ser una profesional atender a las personas costumbre ser dirigir eso es lo que obviamente tú no puedes pretender que todos los doctores nos quedamos sin doctores ¿qué vamos a hacer? tienen que haber personas ocupando diferentes posiciones eres tú si tú eres un emprendedor tienes alma de emprendedor sientes que es algo que te gusta pues definitivamente es una carrera preciosa que tiene sus altas y bajas sufre mucho como sufrí yo no sé cuántas veces lloré por cada vez que me metía un leñazo de eso en Google y olvídate de por vida de la palabra seguridad es tienes es cierto porque es que estar cuando tú eres dueño de tu propio negocio eso es una de las cosas que a veces uno se acuerda a veces constantemente pensando en el negocio tengo que hacer esto y tienes esa preocupación si porque cuando trabajas para otro si quiebra el negocio se jode el dinero de otro exacto yo trabajo por horas en eso tienen me pagas por lo que estoy haciendo pero cuando cuando tú eres el negocio es tuyo y es tu dinero que está en juego el ojo que no duerme y el cerebro que no deja de pensar tiene toda la razón y la preocupación y el estrés que no deja y el teléfono que no deja de sonar es el tuyo a mí cada vez que me dicen cuando alguien tiene éxito y dicen tuvo suerte a él ese nació como una luz exactamente y no se dan cuenta de que por eso le puse a este programa la verdad detrás del éxito porque eso nadie lo ve como tú decías ven el carro ven la casa ven las posibilidades pero los años que hay detrás de eso donde la mente tuvo que hacer planchas y hacer abdominales para poder estar sólidas y los fracasos las caídas eso nadie lo cuenta eso es una cosa que yo siempre le he tratado hacer énfasis no específicamente para los cubanos sino para todos los latinos que vienen a Estados Unidos este país las tentaciones están por todas partes porque el crédito está ahí entonces vamos a poner por ejemplo los cubanos estos cubanos que llegan y no quiero criticar simplemente es un consejo basado en lo que dice y tú llegas y a los tres meses te sacan un carro a letra esa es la decisión más estúpida que puedes hacer en tu vida porque es que el momento que tú compras un carro en ese mismo momento que te dan la llave ese carro se evalúa a tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares así es lo que tú no recuperas y es un carro verdad que te va a llevar el carro a la casa te va a traer pero es todo como el mismo lo hicieron la tienda Cambridge de uso que puedes tener sacos seis años llevándote a través de ese hotel hasta dos o si no lo necesitas como lo hacíamos mi hermano y yo como nosotros vivíamos en la playa en South Beach trabajamos a pocas cuadras los dos en dos hoteles diferentes no tuvimos carro dos años en este país sin carro pudiamos tenerlo ya pero decidimos no tenerlo porque nuestro enfoque estaba precisamente en crecer nuestro negocio invertir ese dinerito en negocio el dinero que hacíamos no era para la familia gracias a que ellos no lo necesitaban era para el negocio nosotros no salíamos yo no tenía ropa la ropa que tenía era la misma que traía de Cuba todos nos comprábamos un mueble los muebles que comprar que teníamos la casa lo recogíamos porque teníamos un sofacito que era donde me paraba frente a mi computadora que me lo encontré en la calle todo mojado eso mismo para adentro un apartamento que era el tamaño de aquí donde estamos aquí pero por suerte en este país eso sucede yo todos los muebles que tuve aquí en esta sala me lo regalaron y no hay nada no hay nada malo exacto y a veces y mucha gente dice que bonito está el apartamento no le parece nada nada raro pero hay personas que el sofá está perfecto y lo que llevan es dos años aquí pero ya pasó por una tienda y a la mujer le encantó aquello o sea a mi me parece que hay que poner la mano un poquito dura al principio con el tema de las compras porque si no te parece es como esto que algunos dicen de la yuma y la llama tienes que estar en la llama primero para conocer la yuma definitivamente porque si invierte la lógica y tratas de estar en la yuma primero entonces vas a tener la llama es lo que te dije la simplificación el libro que les voy a recomendar al final habla de eso todos los hombres de negocio si tu los miras a todos si Jobs todas estas personas en algún momento de su vida tuvieron que simplificarse simplificarse se refiere a simplifica tu vida no la compliques por gusto cuando no tienes la economía para afrontar si usted ahora está ganando 10 dólares la hora verdad y usted se mete con un carro de letras ese carro por más barato que sea si un carro de letras va incluyendo seguro y le va a estar ocupando no sé 300, 400, 500 dólares eso cuánto representa sobre un salario una persona que gana 10 dólares eso es casi la mitad o vamos a decir un tercio de tu salario es una cosa estúpida es una cosa estúpida y con ese dinero pudiera empezar pudiera exactamente eso lo que me dijo yo no tengo dinero bueno ven vamos a sentarnos aquí muestranme lo que tú tienes no me digas que no tienes dinero no justifiques pararse aquí alrededor de tu casa empiezas a tirar fotos ponlo todo en IV para que tú veas que haces dinero a un garage porque hay un montón de cosas que no utilizamos que están en casa que las puedes vender con 100, 200 dólares y poco a poco comenzar a construir entonces mi hermano y yo no tenemos nada no tenemos a nadie y aquí estamos hoy es la verdad por eso la compañía se llama Joshua Undine porque es que tú puedes empezar desde cero como dos cubanos sin nada sin familia sin trabajo que llaman que este país nos quedamos hasta sin papeles porque nos estafaron lo que nos pasó aquí a mi hermano y yo fue terrible y aquí estamos es un problema de seguir empujando deseos, ambiciones deseos de tener una vida mejor de cambiar la realidad tuya de tu familia y de tus generaciones se trata de eso y creo que eso es un poco perdido en los latinos generales los cubanos específicamente cuando lleguen al campo porque es que no es mal crítica es la realidad nosotros vivimos en un país donde la propiedad privada no existe es sorprendente ver a cubanos que lleguen acá y de momento hacen un negocio que son su momento es digno de admirar porque no tienen entrenamiento no tienen entrenamiento no sabemos nada cuando abrieron en Cuba los contrapropistas que fue lo que hicieron la gente a vender discos quemados o zapateros porque no hay no hay una cultura y por supuesto el gobierno no te permite eso entonces cuando vienen a este país un choque porque este es un país completamente basado en propiedad privada y quiero hacerte una pregunta que la respuesta va dirigida a las personas que nos están viendo de Cuba y con esto vamos llegando al final de la entrevista ¿qué es lo principal que te ha dado este sistema para que tú puedas tener éxito como ser humano como emprendedor como el profesional ¿qué es lo principal o qué es lo único que tú demandas que el sistema te ofrezca para tu salir adelante? oportunidades es lo que yo veo donde quiera que vuelve oportunidades desde el mismo momento que llegas acá ves oportunidades por todas partes oportunidades que nunca tuve en Cuba desde Cuba yo siempre tuve ese espíritu emprendedor tenía un montón de ideas pero para donde quiera que miras no hay son puertas cerradas son puertas cerradas y como este es un país que está basado en economía por eso tienen la economía por ejemplo cuando yo entré a McDonald's te dije que me hicieron un cajero en cinco días cinco días me pusieron a alguien al lado mira el menú en inglés completo aprendetelo y dale como te sientes mi mamá tuvo que estudiar dos años y medio para hacer ese técnico medio para poder hacer para poder ser cajero ahí te das cuenta de la diferencia cinco días dos años y medio por eso es que es un país que funciona completamente erróneo en el punto de economía y por supuesto como consecuencia no hay oportunidades en este país las oportunidades están a flor de piel por donde quiera que mires es simplemente cambiar tu mente y de eso te lo voy a hablar del libro que me leí es programar tu mente para poder saber identificar esas oportunidades que nos rodean que todos los días tocan a tu puerta y simplemente tú no las puedes identificar porque no estás preparado para identificarlas como si tuvieras una venda a los ojos quiero antes de pasar al tema del libro precisamente felicitar a un joven cubano muy exitoso que se dio cuenta también de esas oportunidades y las aprovechó me refiero a Rolly el dueño de Osorio Impact Windows uno de los patrocinadores de nuestro programa que tiene la compañía más exitosa de instalación de cristales de impacto en el sur de la Florida estos cristales que hay unos videitos que muestran unos ladrones que iban a entrar a una casa y le cayeron a pico y pala y piedra y no entra y si le disparan yo creo que tampoco funciona y pasa huracán y eso es lo mejor que hay eso no lo parte nadie y la dureza de ese cristal de impacto es la que hay que tener también para recibir los impactos del camino al éxito quiero también agradecer a Mauri Design que es el único diseñador del mundo de puertas de garaje si usted quiere convertir lo ordinario en extraordinario que su casa no se parezca a ninguna que la puerta de su garaje pase de ser una puerta blanca aburrida y se convierta en un sello único con esos escudos familiares esas botonaduras que hace a Mauri que son increíbles pues puede contactarlo ahí están los datos en nuestro canal quiero también enviar un saludo a don Luis el dueño de Dynamic Medical Plan un plan médico que está hecho a la medida para los latinos para las personas que están en tránsito de gestionar sus documentos para los visitantes incluso que llegan acá desde Cuba y desde otros países para las personas que incluso no tienen determinados documentos aquí no se le aquí no se discrimina a nadie se garantiza que usted por un precio muy bajito pueda tener la mejor atención en más de 80 proveedores donde hay clínicas laboratorios clínicas dentales centros de diagnóstico o sea absolutamente todo así que contacte con Dynamic Medical Plan para que pueda acceder a este excelente servicio con un dinero que se lo pudiera gastar usted en ir a comer a McDonald's para finalizar David quería preguntarte dicen que somos los que leemos entonces cuál es ese libro tal vez son muchos pero uno que nos puede recomendar y que de verdad te apuntó no uno que a veces uno dice hay un libro para decir mira como le llamanlo uno que te digo al menos una herramienta que de verdad te fue útil para salir adelante ese que tienes ahí es muy bueno padre rico padre pobre pero el que me cambió a mí la vida y es el que le recomiendo a todos mis alumnos si van al canal van a ver que lo recomiendo a veces digo frases desde el libro se llama Secretos de las Mentes Millonarias Secrets of the Millionaire Minds el título suena un poco yo te confieso se me lo digo a todo el mundo que a mí lo que tenga la palabra millonario es el título me cae mal el título pero a veces me leo el libro y digo caramba que mal título le pusieron a tan buen libro exactamente lo único que no me gusta del libro es el título precisamente por lo que te dije que hay personas que toman provecho y te venden estas fórmulas pero lo que habla este autor en el libro es algo extraordinario y es que nosotros nuestra mente está programada para hacer cierta cantidad de dinero usted está programado para hacer 10 mil dólares al año usted va a hacer 10 mil dólares al año puede que tenga un mes de 3 mil pero usted va a encontrar la manera de regularse ose mismo para ganar 10 mil entonces lo que habla es que nuestras mentes han sido programadas a través de los años en que somos niños sobre todo con influencias de nuestros padres nuestra madre nuestras novias amigos hermanos son como una esponja que va absorbiendo todo este tipo de comportamientos incluyendo comportamientos para la vida financiera como tú manejas el dinero yo oye es mi mamá que es mi vida que me debe estar viendo este video cuando yo me leo el libro lo primero que pienso es en ella es que exactamente ese era el comportamiento que tenía él con el dinero que agarraba mil dólares y era como una candela que me entraba en la mano por gastarlo verdad es como que no lo quiero y lo quiero gastar y cuando me puso y cuando me puso a analizarme a mí mismo a analizarme vi a mi mamá reflejada mi mamá es así y a él le gusta y a él le gusta mamá te quiero le gusta toma dinero y quiere gastar un momento entonces este libro te enseña básicamente cómo cambiar tu blueprint que se dice así en inglés tu mentalidad tu huella esa huella digital que tienes adentro programada para hacer cierta cantidad de dinero pero sabes que mi abuela yo siempre hablo de mi abuela porque me crié con ella esencialmente pero bueno también o sea mi madre siempre estuvo muy cerca pero de cierta manera mi abuela es la primera persona que siempre me viene a la mente a la hora de hablar de algo familiar que no me puede estar viendo porque no tiene internet pero mi abuela es todo lo contrario cuando coge 10 pesos la mano o guanta o sea yo nunca coge 1000 dólares ni 1000 pesos pero cuando vaya 10 pesos cubano lo que hace es que lo mete en un negrito en un papel y lo guarda tan bien guardado que muchas veces hacía falta usar los 10 pesos y nos metíamos en la tarde todo el mundo buscando por donde lo había puesto bajo el colchón en el camarote y no lo encontraba si le regalas una ropa la metes también en el camarote para un día por si un día pero ese día nunca llega para salir entonces es como no aguantar demasiado el dinero porque a veces hay que invertir un poco pero tampoco dejarlo salir con esa facilidad pero no es cuestión de guardar dinero o gastar dinero eso simplemente es un ejemplo es cuestión como tú dijiste de saber invertir tu dinero saber dónde poner tu dinero de identificar oportunidades invertirlos de la manera correcta el libro te habla de todo un poco te habla de por ejemplo no decir que no personas personas que sobre todo los cubanos se entienden a ser muy orgullosos y tú te quieres dar algo no me des nada no me des nada aprende a recibir cuando yo te quiero dar a ti 20 dólares porque a ti te hacen falta 20 dólares porque necesitas comida no me digas que no porque primero me estás quitando el privilegio tú te sientes bien cuando vas primero me estás afectando me estás haciendo sentir mal porque me quitas ese privilegio el segundo eres tú mandándole un mensaje al universo y antes que oye no me mandas dinero yo no lo quiero son cosas como esa tratar de controlar tu impulso no protestar si tienes un problema hay personas que tienen problemas enfocadas enfocadas en las soluciones ser positivo es la idea tienes un problema mirar a la cara siempre positiva al problema y sobre todo enfócate en resolver el problema no discutas cuando te alteras cuando gritas cuando te molestas lo único que estás haciendo es atraer energías negativas a ti sentirte mal no te deja pensar bien son pequeñas cosas elementos importantes que me cambiaron mi vida por completo y lo digo yo no a mí este hombre no me dio un centavo por recomendar este libro yo siento que la cambió el momento que di ese libro tienes que aplicarlo a veces te dicen cosas locas como buscar una persona y decirle a una persona que tú quieres y decirle en su cara en qué fecha tú te vas a volver millonario porque estás buscando estás diciendo eso mirando a los ojos a una persona que tú quieres y no quieres respaldar por supuesto cuesta trabajo yo por ejemplo iba manejando y constantemente me ponía bravo me gritaba y arajo todo eso son cosas que eliminé completamente de mi vida y que me ha permitido tener una vida más plena pensar mejor en cuanto a los negocios a partir de ahí todo comenzó a cambiar todo comenzó porque yo hacía dinero y lo perdía de alguna manera mi blueprint cambió y gracias a Dios todo comenzó a avanzar tengo mayor retención tengo mayor retención exactamente bueno yo voy a confesar me voy a leer el libro porque hoy me hizo falta hice el cambio de chapa de Virginia para Florida y me cobraron cuatrocientos y pico dólares y me puso la chapa y le dije tengo que confesar que di un par de palabrotas yo solo no en los cabros y todo eso así que voy a leer el libro para cuando me digan bueno cuatrocientos y tantos por un simple cambio de chapa cosa que todavía no lo logro explicar pero veis ya me empecé a irritar me empecé a irritar y decir mira esto está bien todo está tranquilo que la Virginia acotaba como ochenta y cinco pesos entonces como ¿cómo es posible? pero mira no se trata no se trata de ser somos seres humanos no te puedo mentir cada vez me molesto con cosas y me siento mal y cuando se me sube el cubano a veces se me sube el cubano pero es tratar de hacer lo menos posible y tratar de no es un movimiento peace and love ni hippie ni mucho menos es simplemente limpiarte vivir una vida plena con consecuencia de eso mi relación con mi esposa con mi familia todo es mucho mejor porque soy una persona diferente y todo esto a partir de este libro que lo leí y se lo recomiendo definitivamente cambió mi vida hay una frase que está también en uno de esos libros como tú ves tengo la mesa llena de libros de emprendimiento yo me quedo con la frase soy muy malo para los autores para los nombres y para las fechas me quedo con el sentido y una de esas frases decía no se trata de que cambies lo que haces se trata de que cambies lo que eres completamente de acuerdo cuando cambias tú todo lo que haces lo que proyectas tus comunicaciones tus relaciones tus redes cambian tu mundo interior hace tu mundo exterior tú tienes primero que trabajar dentro como un árbol el árbol las raíces son lo que hacen el árbol si tus raíces son débiles están echadas a perder son raíces débiles los frutos que va a dar al árbol van a ser frutos podridos pero si tú tienes raíces fuertes la base de tu árbol es fuerte tú tienes la base tus frutos por supuesto van a ser hermosos y deliciosos trabajen dentro de ustedes primero eso siempre se lo digo hay personas que no están preparadas muchas personas no están preparadas para tener dinero ahí están los datos pueden ser lo mismo las personas que se ganan la lotería la gran mayoría el porcentaje es increíble termina perdiendo todo su dinero y alguien me dijo también algo interesante si se cogieran todas las fortunas más grandes del mundo y se repartieran por igual entre todos los seres humanos al cabo de 10 años el dinero volvería a estar en las mismas manos estoy completamente de acuerdo hay personas en este libro te hablan de empresarios como Donald Trump sin querer entrar en política Donald Trump quebró dos o tres veces y el tipo vuelve para atrás ya se ponen diferentes ejemplos hay tipos que ya tienen precisamente su mente ya programada para hacer millones de dólares y tú los puedes quitar de todo lo que tienes soltarlos en cuervos en el medio de la selva ellos regresan y a los dos o tres años van a tener dinero porque es que es precisamente eso la mente es lo que está acá adentro lo que cambia todo lo que cambia tú cómo tú ves la vida cómo reaccionas al dinero cómo ves las oportunidades nuevamente las personas que se dan la lotería lo pierden porque no están preparadas para tener dinero no saben qué hacer con él y se lo gastan en el carro en casa y lo pierden y lo terminan perdiendo todo bueno yo no estoy seguro si todos los cubanos nos vamos a hacer millonarios un día pero me doy por bien gratificado si con todo lo que promuevemos en este programa con todas las experiencias que transmitimos gran parte de nuestra comunidad logra al menos vivir mejor de lo que vive salir adelante yo creo que esa es la función de la política la función de los gobiernos la función de un padre a la hora de instruir a sus hijos y de momento como no lo podemos hacer desde un gobierno como lo que tenemos es este altavoz esta tribuna para promover los valores en los que creemos entonces lo hacemos con un gran cariño y con una gran dedicación gracias David por ayudarnos hoy a arrojar un poquito más de luz acerca de todo este abanico de oportunidades que representa los mercados digitales las ventas online que son ya no se puede seguir diciendo que son el futuro son el presente así que gracias a todos ustedes también por sus comentarios por su interacción por ver nuestro programa aquí les voy a hacer una advertencia a todos los que ven nuestro programa este es un programa muy aburrido aquí no vamos a amenazar a nadie que le vamos a dar con una mocha a no se quien no vamos a a fajarnos ni a ni a decir ningún chisme de nadie aquí no vamos a denigrar aquí no vamos a ser tan cubano entre comillas aquí vamos a tratar corre usted el grave peligro de aprender algo de vislumbrar alguna idea de organizar un poquito mejor su vida y sus proyectos para salir adelante y a eso es que nos dedicamos nosotros así que si a usted le sobra el tiempo y no tiene más nada que hacer y quiere tal vez compartir y aprender de la historia de un cubano que ha alcanzado el éxito visítenos los martes y los jueves a las 8 de la noche y lo vamos a estar esperando para conversar con ustedes conversar con los invitados en esta gran familia que estamos creando en nuestro programa la verdad detrás del éxito no se olvide de nosotros nos vemos entonces el martes y y y y y y y y y